Yo te he dado mi amor y mi vida lo más grande que yo tenía Y no has sabido cuidarlo, tratarlo como debías Ahora pienso en todo lo que hemos vivido Cuando yo decía no puedo si no es contigo La chispa que sentimos no prende con este frío No existe luna llena, cara calma, este vacío Si vas a cambiarme y es por otro tío Ten valor de hablarme y no formarme un lío Que no soy un crío, escúchame mujer Normal que desconfíe, estoy cansado, joder Y ahora mírame, porque yo también Sabiendo que el final me iba a doler Sintiendo más dolor de que ya sentí ayer Dime que eso no es dar el brazo a torcer Solo perdóname, pero yo te juro que si lo intenté Solo me faltó que lo supieras ver Permíteme que te dé un consejo Si vas a quedarte, quédate bien lejos Yo sé que me voy a torcer Hórrate las molestias si piensas volver Voy a estar con todas, no te seré fiel Puse la mano en el fuego y de nuevo me quemé Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Y aún sigo buscando un porqué Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Y aún sigo buscando un porqué He tocado un fondo, ahora no creo un palabra Solo te respondo si el corazón habla con la caja y bombo Yo compongo y punto El amor inspira y duele si es profundo Hoy navego solo en las aguas del mundo Peligros o viajes sin mensaje alguno Natural sin traje, baja el desayuno De primera clase el amor que me fumo Te vi tan diferente al resto Busqué y busqué y no encontré tus defectos Algo tan perfecto viene de otro sitio Te besé y sin saber comencé otro vicio Desde tu adiós el amor sabe agrio Y tengo miedo a besar otros labios Me desahogo con un vaso lario Y un beat de fondo Cojo aire y lleno mis pulmones Sangro, sentimientos, mis canciones El amor llega inspirando mis englones Y se va sin dar explicaciones ¿Cómo coño quieres que me enamore? Tanto da todo pa' que todo se evapore No distingo los colores Vivo en blanco y negro Solo escucho el sonido de tus tacones Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Y aún sigo buscando un porqué Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Y aún sigo buscando un porqué Te juro vida mía que yo lo intenté Te juro vida mía que yo lo intenté Y aún sigo buscando un pecado